¡Qué bueno estar, aleluya, en la casa del Señor! ¿Cuánto dan gloria a Dios? Vamos a ponernos de pie en esta hora, aleluya. Y vamos a comenzar a orar por el comienzo del servicio, aleluya. ¿Cuántos se unen conmigo en esa oración? ¡Oh, gloria al que vive y reina para siempre! Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. En esta hora, Señor, venimos delante de tu presencia. A presentar este servicio, Padre, porque somos ofrenda para ti, Dios. Glorifícate de una manera especial y poderosa. ¡Oh, Dios eterno! Tú eres príncipe de paz. Gracias, Señor, por guardarnos, Dios, en el descanso de la noche. Y estar de pie en este día, aleluya, por tu misericordia. Gracias, Espíritu Santo. Te damos gracias. Te alabamos y bendecimos en esta hora. Alabanzas al Dios vivo, al Dios de poder, al Dios santo y perfecto. ¡Oh, gloria al que vive para siempre! ¡Nuestras almas te exaltan! ¡Nuestras almas te alaban en esta hora, Señor! ¡Oh, Señor, bendice todo lo que se va a hacer en esta hora! Los cánticos, Dios, la alabanza, mi Dios, mis reyes, aleluya. Porque venimos con corazones dispuestos a alabarte y glorificar. Te vamos a cantar con gozo, con alegría. Recibe la alabanza, Dios del Cielo, en esta hora. ¡Oh, hermano, si tú estás agradecido, dile, Señor, aquí estoy, aleluya. ¡Oh, here I am, Lord! ¡Te estoy adorando! ¡Te estoy glorificando! ¡Te estoy bendiciendo, Señor! ¡Oh, alma mía, alabas Jehová! ¡Y no olvide ninguno de sus beneficios, aleluya! ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Oh, gloria al que vive! ¡Oh, gloria al que reina! ¡Gracias, Señor, aleluya! Porque nos da la oportunidad, Dios mío, de reunirnos, Padre, para alabarte, para bendecirte y para exaltarte. Bendice a los que vienen de camino, Padre, aleluya. Aligera sus pasos, pero guárdales y protégelos en el nombre poderoso de Jesús. El Señor les bendiga a nuestra hermana Sonia con el de vosotros. ¡Gloria a Dios! Dios les bendiga, hermanos, aleluya. Dios es bueno, aleluya. Cuando sienten la presencia del Señor en este lugar, you feel the presence of the Lord in this place, aleluya. ¡Aleluya! So let's sing it to the Lord, aleluya. ¡Gloria a the one who lives! ¡Aleluya! ¡Aleluya! El Espíritu de Dios se mueve en este lugar El Espíritu de Dios se mueve en este lugar Está aquí para consolar Está aquí para liberar Está aquí para guiar Está aquí para guiar El Espíritu de Dios está aquí para guiar El Espíritu de Dios está aquí El Espíritu de Dios está aquí para guiar El Espíritu de Dios está aquí para guiar El Espíritu de Dios está aquí para guiar En este lugar Está aquí para consolar, está aquí para liberar Está aquí para guiar, el Espíritu de Dios está aquí Muévete en mí, muévete en mí Toca mi mente, mi corazón, llena mi vida de tu amor Muévete en mí, Dios de Espíritu, muévete en mí Muevete en mí, muévete en mí, muévete en mí Toca mi mente, mi corazón, llena mi vida de tu amor Muévete en mí, Dios de Espíritu, muévete en mí Muévete en mí, muévete en mí, muévete en mí Toca mi mente, mi corazón, llena mi vida de tu amor Muévete en mí, Dios de Espíritu, muévete en mí El Espíritu de Dios está en este lugar, en este lugar El Espíritu de Dios se mueve en este lugar Está aquí para consolar, está aquí para liberar Está aquí para guiar, el Espíritu de Dios está aquí Muévete en mí, muévete en mí, muévete en mí Toca mi mente, mi corazón, llena mi vida de tu amor Muévete en mí, Dios de Espíritu, muévete en mí Muévete en mí, muévete en mí, muévete en mí Toca mi mente, mi corazón, llena mi vida de tu amor Muévete en mí, Dios de Espíritu, muévete en mí Muévete en mí, muévete en mí, Dios de Espíritu Muévete en mí, con poder Muévete en mí, Dios de Espíritu Muévete en mí, con tu amor Muévete en mí, Dios de Espíritu Muévete en mí, sanano Señor Muévete en mí, Dios de Espíritu Muévete en mí, muévete en mí Muévete en mí, Dios Espíritu Muévete en mí Muévete en mí, aleluya Aleluya, que lindo hermano el Señor Se mueve dentro de nosotros, aleluya Porque cuando Él se mueve dentro de nosotros Queremos más Cuando Él se mueve dentro de nosotros Queremos más de Él Tú no quieres parar Tú quieres que eso siga Es así, no es así hermanos, amén Pues vamos a decirle que queremos más de Él A la misma vez que menguamos, aleluya Yo quiero más de Ti Quiero más de Ti Y habitar en Tu presencia Menguar Para que crezcas Tú Y cada día ser Más como tú Más como tú Quebranta mi corazón Quebranta mi vida Te entrego mi voluntad A ti A ti Todo lo que soy Todo lo que soy Señor Todo cuanto tengo es Tuyo Yo quiero menguar, para que crezcas tú, quebranta mi corazón, quebranta mi vida, te entrego mi voluntad a ti. Todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo, yo quiero menguar, para que crezcas tú. I want more of you, I want more of you, and to abide in your presence. I want more of you, I want more of you, and to abide in your presence. I want more of you, and to wait so you can grow in me, and every day I will be more like you. All my heart, Lord, all my life, I yield all my will to you, my King. All my heart, Lord, all my life, I yield all my will to you. My King, all that I am, oh Lord, all that I have is yours. Come all of me, so you can grow in me. Gloria a Dios, aleluya, tú eres bueno y maravilloso, Jesús, aleluya. Oh, queremos menguar para que tú crezcas en nosotros, mi Rey, aleluya. Porque tú eres grande, porque tú eres bueno, Señor, aleluya. Ayúdanos, Señor, ayúdanos a menguar para que tú puedas crecer en nosotros, Señor. Help us, aleluya, help us, Señor, aleluya. To give it all to you, humbly, so you can grow in us, aleluya. Quebranza mi corazón, quebranza mi vida, te entrego mi voluntad a ti, Señor. Todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas en nosotros, quebranza mi corazón, quebranza mi vida, te entrego mi voluntad a ti, Señor. Todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas en nosotros, yo quiero menguar para que crezcas en nosotros, yo quiero menguar para que crezcas en nosotros. Yo quiero menguar para que crezcas en nosotros, yo quiero menguar para que crezcas en nosotros. Gloria a Dios, aleluya, santo Jesús. Aleluya. No te puedo ver, te puedo sentir, sé que estás aquí. Aunque mis manos no te pueden tocar, tu rostro, Señor, sé que estás aquí. Mi corazón puede sentir, tu presencia. Tú estás aquí. Tú estás aquí. Tú estás aquí. Puedo sentir, tu majestad. Tú estás aquí. Tú estás aquí. Tú estás aquí. Tú estás aquí. Mi corazón puede mirar tu hermosura. Tú estás aquí. Tú estás aquí. Tú estás aquí. Tú estás aquí. Mi corazón puede sentir, tu presencia. Tú estás aquí. Tú estás aquí. Tú estás aquí. Mi corazón puede mirar tu hermosura. Mi corazón puede mirar tu hermosura. Tú estás aquí. 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 Aunque mis manos no pueden tocar, tu rostro, Señor, sé que estás aquí. Sí, tú eres, cabrón. Mi corazón puede sentir, oh, oh. mi corazón puede sentir tu presencia. Tú estás aquí. Tú estás aquí. Tú estás aquí. Puedo sentir, tu majestad. Tú estás aquí, tú estás aquí, mi corazón puede sentir tu hermosura. Tú estás aquí, tú estás aquí, puedo sentir tu gran amor. Tú estás aquí, tú estás aquí, que mis ojos no te puedan ver. Yo sé que tú estás aquí, mi Dios, sé que tú estás aquí, mi Rey. Y tú te mueves en medio de tu pueblo, tocando corazones, tocando todo mi ser, Señor. Yo sé que estás aquí, yo sé que estás aquí, aún no te puedo tocar, aún yo no te puedo ver, Jesús. Pero un día yo te veré, mi Rey, yo te veré, Jesucristo, yo te veré, Jesucristo. Y yo te exaltaré, mi Rey, yo te exaltaré, mi Rey. Mi corazón, puedes sentir tu presencia. Tú estás aquí, tú estás aquí, puedo sentir tu majestad. Tú estás aquí, tú estás aquí, tú estás aquí, mi corazón puede mirar tu hermosura. Tú estás aquí, tú estás aquí, tú estás aquí, tú estás aquí, mi Dios. Tú estás aquí, para sanar, tú estás aquí, para consolar, tú estás aquí, para liberar, tú estás aquí, Señor. Tú estás aquí, dando amor, tú estás aquí, mi Rey, Dios. Tú estás aquí, en tu casa, tú estás aquí, tú estás aquí, consolando, tú estás aquí, liberando, tú estás aquí, te sentimos, tú estás aquí. Aleluya, el Señor está aquí, aleluya, 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 gloria a Jesús, aleluya, gloria a Jesús, en esta hora vamos a recoger las ofrendas. Gloria a Dios, gloria a Jesús, 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 gloria alegre Padre y aquel que no tiene que le des también, que le proveas para que él también pueda dar Señor, a lo mejor no puede dar dinero pero estando de su tiempo para ti Señor en esta hora Padre, solamente te pido que tú multipliques porque es para la gloria de tu nombre Padre bless the cheer for giver thank you Lord for these offerings that will be collected today Lord, it's for the glory of your name, for your kingdom Lord maybe there are many that cannot give but you will provide so that, we pray for that, so that you can give later on, in the name of Jesus we pray, Amen, Aleluya Aleluya, Gloria Jesús Gloria a Dios Gloria a Dios, pueden pasar adelante, you may come forward Aleluya Gloria al que vive El Espíritu de Dios En este lugar, en este lugar El Espíritu de Dios se mueve en este lugar Está aquí para consolar Está aquí para liberar Está aquí para guiar El Espíritu de Dios está aquí En este lugar El Espíritu de Dios está aquí En este lugar En este lugar El Espíritu de Dios se mueve En este lugar Está aquí para consolar Está aquí para liberar Está aquí para guiar El Espíritu de Dios está aquí Muévete en mí, muévete en mí, muévete en mí Toca mi mente, mi corazón, llena mi vida de tu amor Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí Muévete en mí, muévete en mí, muévete en mí Toca mi mente, mi corazón, llena mi vida de tu amor Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí Aleluya Te adoramos Jesús, Aleluya We praise you, Jesus, Aleluya, Aleluya Gloria a Jesús, Aleluya Gloria al que vive, se pueden sentar hermano Gloria a Dios, Aleluya Gloria a Dios, vamos a presentar Aleluya En esta mañana Con nuestro hermano aquí Saludamos, nos decimos Dios bendiga Dios bendiga más Aleluya Aleluya Y a su nombre Hay poder en Cristo Jesús Mi alma alaba y glorifica a Rey de Reyes Poder en Cristo Jesús Gloria, gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo Mi alma adora a Dios En esta hora hermano vamos a proceder con el servicio de la Santa Cena Bendito sea el nombre del Señor Como uso y costumbre el primer domingo de mes se celebra la Santa Cena del Señor Para los que no me conocen Mi nombre es el Pastor Miguel Rivera This morning we're going to continue with communion For those of you that don't know me My name is Pastor Rivera Fundador y Director del Ministerio Misionero Infantil Cairos Director and Founder of the Missionary Cairos Mission Así que hermano Primeramente Vamos a estar leyendo la palabra del Señor Si me hace el favor Puede estar en pies If we can stand to our feet for the reading of the word Vamos a Primera de Corintios Capítulo 27 1 Corinthians chapter 27 Donde vamos a leer lo que es tomar la cena del Señor indignamente Where we're going to learn what it means to partake of communion Cuando lo tengan me dicen amén Si no lo tienen me pueden decir misericordia Misericordia amén Estaremos esperando eso vale Gloria sea el nombre del Señor Damos gloria Damos honra A nuestro Dios Hay poder en Cristo Jesús Primera de Corintios Capítulo 11 Oh perdón 1 Corinthians chapter 11 Versículo 27 Verse 27 Amén Mi alma alaba y glorifica al Rey de Reyes Dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo Y del Espíritu Santo Amén De manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor Indignamente Será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor Whomsoever shall eat this bread and drink this cup of the Lord Unworthily shall be guilty of the body and blood of the Lord Por tanto, pruebese cada uno a sí mismo Y coma así del pan y beba de la copa But let a man examine himself So let him eat of that bread and drink of that cup Porque el que come y vive y bebe indignamente Sin discernir el cuerpo del Señor Juicio come y bebe para sí For that who eateth and drinketh unworthily Eateth and drinks domination to himself Not discerning the Lord's body For this cause many are weak and sickly among you And many sleep Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros Y muchos duermen Si la pastor ya lo lee Amén Si pues nos examinésemos a nosotros mismos No seríamos juzgados But when we are judged We are chastened of the Lord But siendo juzgados somos castigados por el Señor Para que no seamos condenados con el mundo That we should not be condemned with the world Así que hermanos míos Cuando os reunís a comer Espera unos a otro Wherefore my brothers When ye are together to eat Tarry one for another Si alguno tuviera Hambre coma en su casa Para que no reunáis Para juicios Las demás cosas Las pondré en orden Cuando yo fuera And if any man hungers Let him eat at home That ye may not come together Unto condemnation And the rest will I set in order When I come Bien hermano En estos momentos At this time Como es un costumbre Las damas primero We will let Pueden ir pasando Los que van a tomar la santa cena The women of the church To come up front first To partake of communion Tomad el cuerpo Y la sangre Del Señor We shall be partaking Of the blood And the body Of Christ Tomad el cuerpo Y la sangre Del Señor Partake of the blood And the body Of Christ Tomad el cuerpo Y la sangre Del Señor Tomad el cuerpo Y la sangre Del Señor Tomad el cuerpo Y la sangre Del Señor Hermano Tiene unos momentos Para que ore a Dios Se presente Ante la presencia de Dios You have a couple of seconds A couple of minutes To present yourself Before Christ Para pedirle perdón al Señor To ask the Lord For forgiveness Si tiene que ir a pedirle perdón A alguna persona A algún hermano Vaya este es el momento Que usted tiene hermano If you have to ask For forgiveness From someone This is the time That you have Los caballeros Pueden pasar ahora Tomad el cuerpo Y la sangre Del Señor Estos son momentos Que usted tiene De reflexión Para presentarse Delante del Señor Y hablar con Dios Oh que lindo Es tu nombre Jehová Shama Ki Alama Mi alma Te adora Mi alma Glorifica A Rey De Reyes Y Señor De Señores Esto es un acto Solemne hermano Bendito sea el nombre Señor No haga uso De los elementos Hasta tanto No le informe Bendito sea el nombre Del Dios Grande Vivo y Poderoso Ya todos han tenido Han tomado su cena Amén Pues entonces As everyone Have their Communion with them Amén Vamos entonces A proceder Aleluya Con la misma Tome su pan Aleluya For you shall take Bread Present it before the Lord Dice la palabra En el nombre del Padre El Hijo y el Espíritu Santo In the name of the Father The Son and the Holy Spirit Porque yo recibí del Señor Lo que también Os he enseñado For I have received From the Lord For that which I was taught Que el Señor Jesús La noche que fue entregado For the night That the Lord Was Tomó pan He took He partake of bread Y habiendo Dando gracias And giving Gracias a Dios Give the Lord Thanks Lo partió Y dijo Tomad And ate Comed Este es mi cuerpo For this is my body Que por vosotros He partido A ser Esto En memoria De mí Do this In memory Del pan Asimismo Como está siendo Molido ese pan Asimismo fue molido El cuerpo De nuestro Señor Jesucristo Just as that bread Was broken The body of Christ Was broken At the garden Of this And the mound Of the skulls Fue molido Para darnos Salvación Y vida eterna It was broken And give us Salvation And eternal life Oh Mi alma Alaba Y glorifica Dios My soul Glorifies The Lord Tomamos La copa For we take The cup Asimismo Tomó También la copa For he took The cup After he has eaten Diciendo Saying Esta copa This cup Is the new In my sangre Is the new covenant In my blood Hacer esto Todas las veces Que la bebieres En memoria De mí Do this All the times You remember Of me Así pues Todas las veces Que comieres Y bebieres Esta copa La muerte Del Señor Anunciáis Hasta que el Venga Pueda hacer El uso De la copa Every time You partake Of this Until the day That I die You may drink Dele alabanza Y glorifica Dios Let's give The Lord A praise Live God A praise For this Salvation Give him A praise For the sacrifice Through his Son Jesus Christ Toda la gloria Y la honra All honor And glory Is the air Is his Porque sabemos Que es la sangre De nuestro Señor Jesucristo La que nos redimió De nuestros pecados For we know That that is the blood Of Jesus That redeemed us Of our sins God bless you Gloria 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 Señor There's power Hallelujah Hallelujah Now the pastor With us He will continue With this My alma Alaba Y glorifica Al Señor Y a su nombre Gloria al Señor God bless you all You may be seated Se puede sentar En esta hora Damos las gracias El pastor Miguel Rivera We want to thank Pastor Miguel Rivera Para por Haber ministrado La cena del Señor To minister The communion Today Queremos saludarles We want to greet Everyone Nos gozamos En ver aquí A la mamá De nuestra hermana Violeta Desde Honduras Welcome Bienvenida We're happy to see Jacob Jacob God bless you Yes Jacob Caroline God bless Melody God bless Thank you for that Big detail That's a big detail Hospitality Hospitalidad Bienvenida Hay uno Refrigerio atrás There's some refreshments In the back Cortesía del Señor Courtesy from God Y usando A la familia Golden And using Golden family Como siempre Yes Come on Dejan a ver Olga Olga siempre especial Olga Amen Olga Este bendiga Nos gozamos En este día Quiero hacer Unos anuncios Breves I want to Give some Quick announcements Antes de ir a la palabra Before we go to the word El 20 de noviembre November 20th Es el concierto Concierto It's the concert Una canción de gratitud Para Haití A son of gratitude For Haiti Va a ser En ambassador Of Christ's church Va a ser En la iglesia Embajadores de Cristo Y va a ser Un evento Especial It's going to be A special event Ahí están trabajando Duro Todo el mundo Estamos trabajando Duro We've been working Hard Abel ahí le dio Duro Ayer Abel Duro Largo Fue maratón Yesterday Abel Have a marathon A marathon Working hard Poniendo But everything's coming Good Good Eso Dale un aplauso Al señor Todo va Saliendo bien Y damos la gloria Al señor And we've got our glory Y también Queremos que usted Vaya ese día 20 de noviembre Al concierto Me sería triste Que la iglesia No llegue It would be very sad If the church Don't show up Noviembre 20 Okay Aquí en Columbus Completamente libre de costo It's totally But free of cost Vaya con el corazón A dar una ofrenda generosa Just go and give A voluntary Generously offering Para Haití For the cost In Haití Para abrir esa escuela So we can open That school On Haiti Cuanto dan gloria En nombre del señor Amén Usted debe ir Reservando Eso al ladito Para ese día 20 You might be Reserving to the side En vez de meterse Por ahí A McDonald's Y otros sitios Ponga eso aparte Instead of Spending that money On McDonald's And some places Put it aside And say You know what I can't help This kid in Haiti I can't help Open this I can't maybe Go to Haiti But I can help Okay Y esa es la idea That's the missionary mind Esa es la mente Del misionero Aunque uno no pueda Ir personalmente Uno puede ayudar A aquellos que Sí están llegando Así todos somos parte Del mismo cuerpo De Cristo That's how we show That we are part Of the same body Of Christ Y también aquí tenemos El trabajo misionero Que se está haciendo Aquí también We also have This bottle here Which is Represent the missionary work That we do Wins part of it Así que Todas las Coins que tenga Y papel También verde Que tenga Dígitos Lo puede poner ahí You can also Throw coins there And also green paper They have some digits You also can Put it there Y todo esto Estamos fuertes We gonna go strong We gonna keep pushing it Vamos a seguir Confiando en el Señor Porque Estamos en una etapa Crucial We are in those Crucial stages That we might Reach the goal So we can open That school Y estamos en ese punto Ahí crucial Para poder abrir La escuela Así que nos gozamos Gracias Pastor Miguel Por oficiarnos La cena en este día Y tenemos con nosotros A nuestro Pastor Jeffrey Sintrón We have also With us Pastor Jeffrey Sintrón Come on Give the Lord a hand These two men Drove A decent amount Of time To be here Ellos guiaron bastante Para poder llegar aquí Antes de entregarle Quiero anunciarle El diciembre once Before I turn to him December December eleventh December eleventh In the morning Nine thirty a.m Vamos a estar aquí Dando un taller De liderato He's going to be here Teaching a workshop Of leadership All in English En inglés Ok Así que todo el que Tiende inglés Lleguese el once De diciembre Es un sábado That's a Saturday Vamos a estar A las nueve y treinta De la mañana Starting at nine thirty a.m So come Invite other people Invite a otras personas Para que se beneficien De esta enseñanza So there might be Benefit from this Teaching on leadership Leadership in the Christian realm En el aspecto Cristiano Así que Por favor llegue Diciembre once Diciembre once ¿Verdad Jeffrey? Diciembre Once Once Es en inglés Estamos enfatizándolo En inglés Y va a ser en inglés It's going to be In English Sonia was asking If it's going to be In Spanish But it's going to Be in English We're going to do it In English Completely In English And the topic Is patience With God Which sounds Interesting Patience With God I see some people Clapping there Okay Yeah So Well we need to We need to work hard Also with the English Side of the church So It's going to be Only in English We the English speaking Brothers and sisters Have been patient With us So we need to be Patients This workshop Is only in English If you understand English You can come Absolutely But it's going to be Spoken in English Only That's what I meant Amen Así que Si usted entiende In English Pues no tiene que Traducirlo Porque ya me Entendió Pero para el que no Para el que no Pues el que no Sepa inglés Esta actividad Va a ser Solo en inglés Estamos promocionando Y dándole fuerte Esa área Y ese aspecto De la iglesia Así que Agradecemos al pastor Jeffrey Jeffrey No tomamos más tiempo Toma el púlpito Para que Nos predique La palabra del Señor Lo recibimos Con un fuerte aplauso Dios te bendiga Gloria al Señor Los niños Pueden ir saliendo Los niños Pueden ir saliendo Oh children Can now Move con Las maestras Y esta Monica Lista Y Jenny Ahí va la familia Claudio Familia Pérez Esa es la familia Eso de Amén Yo creo que voy a mover Con ellos Para allá atrás También Un ratito Amén Gloria a Dios Vamos a despedirlo Con un fuerte aplauso A los niños Con ustedes Mira, mira Con su saco Y todo Mira Así es Así es Ahí un poco A los padres También Verdad Que los preparan Y los traen Siempre Fuerte aplauso Pastor Jeffrey He's not new here En el nuevo aquí Lo conocemos ¿Cuánto aman a Jeffrey? Emilio nada más ¿Cuánto aman a Jeffrey? How many love Jeffrey Here Ok, ok, ok So he's not new here He's a new face Es un hermano amigo Ministro Ordenado De la asociación He's a minister Of the association Y Es un varón de Dios He's a A true Brother In Christ And We're happy And it's an honor To have you here So Preach the word In the name of Jesus Amen Let's give the Lord A hand clap Vamos a dar un aplauso Al Padre Al Hijo Y al Espíritu Santo I want I want to make it clear Today I want You understand That God wants To deal with our hearts Quiero hacerlo claro Que hoy va a ser un día En que el Señor Va a bregar Con nuestros corazones So I'm not looking For a church To Necessarily be standing And Jumping And And Running Around No estoy buscando Una iglesia Que necesariamente Tiene que pararse Brincar Y correr Por todo lugar I'm Pentecostal I enjoy all that stuff But sometimes We just have to let God deal With our hearts Yo soy Pentecostal Y me encantan Esas cosas Pero a veces Necesitamos Que Dios Trabaje primero En nuestros corazones Today's topic Is Cast down But not conquered El tema de hoy es Derribado Pero no conquistado Derribado Pero no conquistado Cast down But not conquered Vamos a ponernos De pie So stand To our feet ¿Cuánto pueden adorar A Dios Un momento Para prepararle El ambiente How many can just Worship God No hay música No hay batería Pero tienes una boca Y te pido Que adores a Dios En este momento We don't have any Drummers We don't have any Guitar players Or piano players But you have your mouth And you have your hands So let's praise God For a moment Let's praise God And ask God You know so many times We want the preacher To pray for us I want you to pray For yourself at this time And I want you to ask God To open up your hearts And prepare you A veces queremos Que el ministro Ore por usted Pero vamos Que ustedes oren Por ustedes mismos En este momento Y dile Dios Prepara mi corazón Prepara mi corazón Para recibir Lo que tú tienes Para mí Prepare Prepare My heart For what You have for me Prepare me For what you have To say Prepáreme Por lo que tú Tienes que decirme Prepare me Father Lord God Because if you have To break me Today You will put me Back together Prepáreme Señor Porque si me tienes Que quebrantar Tú también Me vas a poner De nuevo Me vas a moldear Padre yo pido Señor En este momento Que tú te muevas En esta casa I ask Father That you move In this house Padre que tú Toques los corazones De cada uno De las personas Que están presentes That you touch The minds Of every person As present Padre que seas tú Y no yo Que esté hablando Directamente Los corazones De cada persona God that it may be You speaking Into the hearts Of every person Here Señor que seas tú Señor Padre Santo Que revele La condición De nuestros corazones That it may be you That reveals The conditions Of our hearts Father Lord God Padre que seas tú Señor Que reciba Honra y Gloria That it may be you That receives All honor And glory Father we put this Service in your hand Ponemos este servicio En tus manos And we just ask you We just ask you To speak directly To us Te pidimos Te pidimos Señor Que hables Directamente A nuestros corazones And Father we just Want to give you honor Praise And glory In the name Of Jesus Te queremos dar Toda honra Y gloria En el nombre de Jesús Amén Y amén Un aplauso Al Padre y Espíritu Santo Let's give the Lord A hand clap I feel like the atmosphere Is a little tense I don't know If I'm the only one But I feel people are tense Siento como que todo el mundo Está un poco Tenso Hermano No estén tensos Estén abierto Para recibir Lo que Dios Va a hacer contigo hoy Don't be tense You need to be open To what God Has for you Let's open our Bibles To 2 Corinthians Chapter 4 Verse 6 through 9 Vamos a ir a 2 Corinthians Capítulo 4 Verso 6 al 9 Lo voy a leer Primero en español I'm going to read it In Spanish first And then I'll read it In English Segundo de Corintios Capítulo 4 Del 6 al 9 2 Corinthians Chapter 4 Verse 6 Through 9 Se lee la palabra En nombre del Padre Hijo de Espíritu Santo In name of the Father Son and the Holy Spirit Amen Pues Dios Que dijo De las tinieblas Resplandecería La luz Es el que Resplandeció En nuestros corazones Para iluminación De conocimiento De la gloria De Dios En la faz De Cristo Pero tenemos Este tesoro En vasos De barro Para que La extra 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 Orinaria Grandeza De poder Sea de Dios Y no De nosotros Afligidos En todo Pero no Agobiados Perplejos Pero no Desesperados Perseguidos Pero no Abandonados Derribados Pero no Destruidos In English For God Who commanded The light To shine Out of darkness Has shined In our hearts To give the light Of the knowledge Of glory Of God In the face Of Jesus Christ But we Have this Treasure In earth Earthen Vessels That the Excellency Of the Power May be Of God And not Of us For we Are troubled On every Side Yet not Distressed We are Perplexed But not In despair Persecuted But not Forsaken Cast down But not Destroyed That's why Today's title Is cast Down But not Conquered Por eso Que el Titulo De hoy Es Derribado Pero no Conquistado Pueden tomar Su asiento You may Take your Seats Si se lo Van a Dar Dáselo Fuelta El Señor Si pueden A darselo Un aplauso Let's give The Lord A hand Clap God has Been Dealing With me These past Two days In a Way where He's Reminding Me that My Circumstance Does not Determine The love That he Has For me Dios Estado Bregando Conmigo Estos dos Dias Dejándome Saber Y Entender Las situaciones Que estoy Viviendo No Determina El amor Que Dios Tiene Para Me And While I'm While I'm Thinking of Where I've Been To where I am at Now I can See how The enemy Has Attacked Me Has Attacked You Has Attacked The church But Yet We're Standing Puedo Ver Como 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 El Enemigo Mirando Reflejando En Mi Vida Puedo Ver Como El Enemigo Me Atacado A Mi Como Te Atacado A Usted Como Atacado A La Iglesia Pero Seguimos En Pies No Se Si Me Entiende Es Que Cuando El Enemigo Te Pega Atacar Es Porque Dios Te Está Procesando Para Argo Mayor Y Mejor When The Enemy Starts Attacking You In Your Life It's Because God Is Processing You For Something Better Come On Church Hay Gente Que No Entienden Que La Uva Primero Tiene Que Hacer Machucada Antes De Convertirse En Vino No Puede Haber Vino Si No Se Esprime La Uva People Don't Understand That In Order For It To Be Wine The Grape Has To Be Crushed There's No Wine Without Crushing There's No Anointing Unless God Crushes Those Stings Those Impurities Out Of You No Hay Unción Meno Que Dios Este Sacando Esprimiendo Machucando Esas Impurezas Que Están En Ti I Love This One Time A Jeweler Was Telling Me About The Purification Of Gold Un Joyero Cosa La Pregunta Es Cuando Uno Reconoce Que El Oro Está Purificado But This Is The Question How Do You Know That The Gold Has Been Purified Porque Cuando Está Derritido Cada Vez Que El Joyero Mira El Ve Imperfecciones Y El Toma Como Una Cuchara Y Saca Las Imperfecciones Para Fuera Y El Proceso Sigue Hasta Que No Higa Más Imperfecciones As The Gold Mouth He Takes This Tool That Like A Spoon And He Takes All The Impurity Out As He Look But How Does He Know It's Ready Pastor Pero ¿Cómo Sabe Que Está Listo El Sabe Que El Oro Está Listo Cuando El Pueda Ver La Reflexión De El En El Oro How Do You Know It's Ready Because When The Jeweler Looks Inside The Pot Of Gold That's Melted He Knows It's Ready When He Can See His Reflection God Will Continue To Purify You Until He Can See Himself No Me Están Entendiendo You Know You Know You Know Know You You Know Cuando Uno Quiere Ser Hay Un Dicho Hay Una Canción Que Dice Padre Yo Quiero Hacer Más Como Tú Porque Mi Hijo Quiere Ser Como Mí Ver En Otras Palabras Para Hacer Más Como Er Tenemos Que Meternos En El Fuego Para Que Dios Saque Las Impurezas Que Están Dentro De Nosotros In order To Be More Like Him We Have To Be In The Fire So That God Can Take Out The Gold The Imperfections That Are In Our Gold Which Is Us We Don't Fully Appreciate The Process How do I Know That We Don't Appreciate The Process Because The Moment You Start Getting Pressed We Start Complaining Look At The Person Next To You And Tell Them Stop Complaining Lo Primero Que Hacemos Es Es Pegamos Murmurar Cuando El Señor Pega A 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 Estar Murmurando Es Fácil Decirlo Pero Es Duro Hacerlo It's Easy To Say It But It's Hard To Do It That's Why You Shouldn't Be Judging People That Are Going Through A Situation And You Talk About How They're Complaining But What About Your Complaining When You're Going Through The Fire Often We Reflect On Our Walk With Christ And We Are Quick To See The Failures The Mistakes And The Uncertainty And Our Lack Of Faith Am I The Only One That Lacks Faith In A Storm Am I The Only One That Fails To See That In A Storm Even Though The Winds Are Strong Even Though There's A Lot Of Destruction A Storm Is Used To Remove That Which Is Dead And That Which Does Not Have Growth In Your Life A Vez La Tormenta Vemos Todas Las Cosas Malas Que Pasan En La Tormenta Pero Los Olvidamos Que Las Tormentas Mueven Las Cosas Muertas Que No Sirven De Tu Vida And The Bible Is Clear If You Don't Produce Fruit He Will Cut It Off So Sometimes Storms Come Into Your Life Because God Is Trying To Cut Off Those Things That Are Hindering Your Growth A Vez Dios Está Cortando Está Sacando Cosas De Tu Vida Que Está Impidiendo Tu Crecimiento En El And The Reason Why God Is Speaking To Today Is Because You May Have Fallen You May Have Been Cast Down But Through His Power You Will Stand Back Up You May Have Fallen But You Weren't Conquered You May Have Fallen But You Weren't Defeated Dios Quiere Recordarte Que Mejor Te Lo 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 Me The Best Thing That You Can Do Pastor When You're Going Through Something Is Fall I'm I'm Going To Explain That In A Minute Because Some Of You Guys Are Looking At Me Like I Don't Know What I'm Talking About See Because It's Not About The Fall It's About How You Fall Lo Mejor Que Puede Pasar Es Que Te Caiga Y Mucha Gente Se Me Están Mirando Pero Como Que Te Caiga Porque El Acto De Caer No Es El Problema Es Como Te Cae Si Yo Me Voy Caer Yo Espero Que Dios Me Permita Caer De Rodillas If I'm Going To Fall I'm Going To Ask God Anytime I Fall Let Me Fall To My Knees Because As Long As I'm On My Knees You Will Continually Be My King My Provider You Will Be There To Guide Me Through My Stuff Mientras Yo Estoy De Rodillas Tú Vas A Ser Mi Rey Y Me Vas A Dirigir En Medio De Mis Situaciones Por Hay Muchos Que Se Caen Como Los Niños Se Men And That Woman Is Different They're Different Porque Los Que Se Caen Para Atrás Y Pegan Para Ataliar Lo Que Estás Haciendo Es Causando Un Mal Testimonio Pero Los Que Se Caen De Rodillas Y Las Personas Que Están Habiendo Van A Decir Espérate Ese Hombre Esa Mujer Tiene Algo Diferente We Need To Learn To Appreciate The Fullness Of God's Grace And Faithfulness In Middle Of Our Afflictions Tenemos Que Aprender Agradecer La Fidelidad De Dios En Medio De Nuestras Aflicciones Si Hay Una Aflicción Es Porque Hay Algo Que Dios Te Quiere Señal If There's An Affliction It's Because God Wants To Show You Something You Know What's Sad Is That Many Of You Have Prayed To God God Show Me What My Problem Is And When God Shows You Muchos Le Dicen Señor Dios Quiero Que Tú Me Enseñes Cuál Es Mi Problema Pero El Problema Está Que Cuando Él Te Enseña Te Haces El Ciejo But When He Shows You You Act Blind You Act As If You Don't Know And Then When You Get Into Trouble The First Thing You Say Is God Why Didn't You Show Me Why Didn't You Tell Me Te Haces El Ciego Y Cuando Te Pasa Algo Lo Primero Señor Por Que No Me Dejaste Saber Por Que No Me Lo Mostraste Señor Nosotros Los Hacemos Ciego Para Las Debilidades De Nosotros Pero Tenemos Buena Vista Para Ver Los Errores De Los Demás We We're Blinded To Our Own Iniquities But We Have 20 20 Vision When It Comes To Seeing Everybody Else's Problem A Lot Of Times When Something About Somebody Bothers You The Thing That Bothers You Is The Very Thing That Bothers God About You A A Ves Hay Personas Que Te Molestan Hay Algo De Esa Persona Que No Te Cae Bien Y Esa Mima Cosa Que No Te Cae Bien A Dios Porque Tú Lo Haces También Ouch Si La Piedra Te Cayo Era Para Ti If The Rock Hit You It's For You You Guys Enjoying This Message Because I'm Enjoying The Message The Interesting Thing Is Is That Everywhere In The Bible You Will See Men And Women Of God That Are Afflicted But Every Affliction Produces A Purpose For God's Glory Si Vas A La Biblia Todos Los Hombres Y Mujeres De Dios Pasan Una Aflicción Pero Cada Aflicción Trae De Nacimiento El Propósito De Dios En La Vida If Lazarus Never Died Jesus Would Have Never Called Them Forward Notice That Jesus Said God Not For Me But For Your Glory So That They Can See It's You If If Dead Things Wake Up And Obey God How Much More Do You That Is Living And Breathing Need To Obey God Si Si Las Cosas Mueltas Escuchen A Dios Y Reviven Que Mucho Más Nosotros Que Estamos Viviendo but the problem is that we've been getting beat up for so long by so many people and even yes in the church some of the meanest people you'll ever confront are in the church maybe not this church but in some church and you've been beat up for so long that you're blinded by your affliction and you forget that in the scripture it says even in the midst of darkness his lights will shine ha pasado tantas tribulaciones y ha sido afligido de tantas maneras por tantos años y aún por la misma gente de la iglesia a mejor no de esta iglesia pero de iglesias que está ciego y se te olvidó lo que dice la escritura que aún en medio de las tinieblas va a brillar la luz hay gente aquí que están pasando por oscuridad en su vida pero yo estoy aquí para dejarte saber no importa de qué oscuro esté el proceso la luz va a resplandecer it does not matter how dark your situation is light will shine I know God is real yo sé que Dios es real I don't know if you know God is real but I know God is real yo no sé si tú sabes que Dios es real pero yo sé que Dios es real and I invite you today that if you don't know that God is real I invite you to have an experience today in the middle of your process yo te invito que si no conoces a Cristo no tengo una experiencia con Dios hoy que hoy sea el día que tengas experiencia yo te invito en medio de tu proceso dile Señor en medio de un proceso yo quiero que tú te rebeles in the middle of my process I want you to reveal yourself I may be cast down but I'm not conquered derribado pero no conquistado God wants us to learn that through affliction His glory will manifest el Señor quiere que tú prendas que a través de las aflicciones su gloria se va a manifestar y la aflicción que pasó Cristo en la cruz no se glorificó Dios yo me imagino que eso era lo peor que uno podía ver los latigazos una corona de espinas los clavos en sus manos en sus pies me imagino que eso fue una aflicción horrible pero aún en lo más horrible se glorificó Dios I can just imagine the affliction Jesus went through he got lashings nails in his hands and his feet a crown of thorns and as horrible as that process was he glorified himself so if Jesus can glorify himself even through death how much more can he glorify himself if you take a moment to look back at your past afflictions you will see the growth from the hurt you endured it's called growing pains si tú tomas un momento de reflexionar vas a notar que a través de tu dolor creciste before the worm or the caterpillar can become a butterfly it's isolated it goes through a stage of quietness and it has to go through a stage of affliction antes de que una que un gusano se convierta en una mariposa tiene que ser aislado o separado un momento de silencio y una aflicción y si nosotros turbamos cualquiera de esos tres procesos no se convierte en mariposa siga siendo un gusano and if we disrupt any of those three steps that caterpillar will never develop to become a butterfly some of you some of you are still caterpillars because you're not mature enough to take a moment in silence and separation with God when you're being afflicted you'll catch that when you get home muchos de nosotros seguimos siendo gusanos porque no queremos estar solo o aislado en un momento de silencio en medio de nuestra tribulación the butterfly or the caterpillar has to go through something called metamorphosis no te preocupes que esa es la palabra más grande que we use don't worry that's the biggest word I'm going to use como se dice en español lo que dijeron los hermanitos metamorphosis que es el proceso de cambiar de una cosa a otra it's the process of changing from one to the other and it's the thing the reason that you have been cast down is because in the casting down you think you're being defeated but God is actually isolating you so that you can go through your change process tú te sientes que estás quebrantado pero el Señor permite que te quebrantes para que puedas pasar el proceso de cambio porque hay cambios que no suceden hasta que primero tú te humilles y si no te humilles Dios te humille there are some processes that you'll never go through unless you humble yourself and if you don't humble yourself God will humble you and that's why the scriptures say in St. John that we must decrease in order for him to increase nosotros tenemos que menguar para que él crezca pero no terminado y esto no está en mi nota pastor how do you say cocoon in Spanish I'll let you think about it I'll say it in English first when the caterpillar is in the cocoon you might want to capullo you might want to help it when you see it moving you see the cocoon moving and you're like pobrecito you're like poor thing and 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 this is the thing you 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 cut it open and the butterfly opens his wings and then it falls to the ground and it dies caput capucho capullo cuando cuando el gusano está en el capullo y y pega a moverse tú a mejor sientas algo y quiero ayudarlo y cortas ahí el saquito y lo abre y la mariposa abre sus alitas y se cae al piso y muere ¿sabe por qué muere? you want to know why guys porque sus fuerzas se iban a formar sus alas iban a coger fuerza en el tratando de estirarse a veces el Señor quiere que tú hagas fuerza para que tus músculos espirituales se peguen a formar para que cuando tú abras tus alas al destino que Dios tiene para ti te rezen a caterpillar die when it becomes a butterfly and you help it come out the cocoon is because you didn't allow it to develop its muscles that it would develop by expanding its wings inside of the cocoon the more it expanded its wings the stronger it became the stronger it became the more prepared it was to take flight some of us are not prepared to take flight Because you're too busy asking others for help When your help needs to come from God Muchos no pueden volar Porque le están pidiendo a los demás Pastor ora por mí No, ora por tú mismo No están volando Porque siempre quieren que las otras personas Hacen el trabajo por ellos No, esto cuesta hermano Tú tienes, mira, si yo quiero Yo soy gordito y yo lo acepto Soy gordito pero soy guapo y lo acepto ¿Verdad? Es que es así Pero pastor, si yo quiero músculo Los músculos no se van a formar viendo televisión Yo tengo que sacrificar este cuerpo Para que este cuerpo pueda producir músculo Los paquetes, mira, por debajo de esto hay un paquete de seis Pero por encima hay un litro de soda I can never Listen, I am a big guy And I'm sorry I gotta say it just like I said in Spanish But I'm a sexy guy And it's okay I accept it But I will never develop muscles If I don't take myself to the gym If I don't put this body through something And it's the same thing as a Christian Don't expect God to do great things When you can't even pray for two minutes Don't expect God to do great things When you can't even sacrifice an hour of your weekend Don't expect God to free you from something When you want it done When you can't do one thing When he asks you to do it No puedo esperar que Dios haga cosas grandes Cuando está dispuesto de orar por una hora De sacrificar una hora Para venir al culto una hora Mira hermano, no vinimos al culto por dos horas Pero vamos al cine por tres No damos una ofrenda de 20 dólares Pero gastamos 50 comprando popcorn and a soda We want God to sacrifice for us But we can't sacrifice a three hour movie For a two hour service We can't sacrifice $20 for the offering tray and missions But we can sacrifice $50 To buy some popcorn and a drink I don't know why I went there But I went there I wasn't in the notes I promise Emilio just had it La aflicción La aflicción es algo Que nosotros tenemos Que entender Que el Señor usa Como el martillo Que usó para formar Todos los artículos del tabunaco Y lo interesante Que todo lo que él formó de oro Lo hizo de una sola pieza Affliction 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 Is like the Hammer That God used When he was forging The items In the tabernacle And the interesting thing is Is that When he made it Or when he forged it He forged it from a solid piece In other words God doesn't want you to be Partly In him He either wants you all Or nothing Dios no nada más quiere Que tú des parte De tu vida A él Él quiere toda tu vida O nada hermano Si estás caliente Ponte más caliente Si estás frío Ponte más frío Pero el tibio Él va a vomitar You're either hot Or cold If you're hot Get hotter If you're cold Get colder But if you're lukewarm It says that He will spew you up Y en medio de la aflicción Muchas personas Se enfrían Y se convierten Dibios In the middle Of the affliction Many people Become lukewarm Why? They start questioning God Pegamos Cuestionar a Dios We start Justifying Our actions Pegamos Justificar Nuestras acciones I just want to let you know I got to confess I've done wrong In my life And guess what Wrong In the 1800s Is still wrong In 2021 So stop justifying What you know God Doesn't want you to justify Just go Through the process Go Through the affliction Let me get back to my points Let me get back to my points Affliction lets us know That the power that we have Is not our own But it's God revealing himself Through Jesus Christ Sometimes we go through The affliction Because we forget Who's in charge One of the biggest mistakes I ever made as a pastor Can I be truthful Can I be open Can I be transparent You're not going to judge me Right Just remember The Bible says If you judge me He's going to judge you In a measure more So just in case I just want to remind you What the scripture says I'm just saying I didn't say The Bible says I made mistakes As a pastor The biggest mistake That I've ever made Was to say That the church Was mine El error mas grande Que yo cometí Como pastor Es decir Que la iglesia es mine Nowhere in scripture Doesn't say That the church Belongs To anybody Matter of fact It says That the sheep Know the pastor's voice It doesn't say That the sheep Knows the owner There's a difference No dice la escritura Que 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 las ovejas Escucha El dueño Dice no Que escucha Al Al Pastor En otras palabras Si fuera el dueño El pastor Había reconocido Y el momento Que yo Que yo Pegaba a hablar La iglesia Mía Como que Me Más Más crecía la iglesia Más Mira lo que estoy diciendo yo Yo decía Señor Pero Mira lo que hice En una sala Con dos bocinas Puestas Ese era mi púlpito Predicando con dos personas En 2004 Como evangelista Y ahora Mírame ahora 2015 Más de 100 miembros Iglesia grande Y ahí Pegaron Las aflicciones Y las aflicciones Causan dos cosas Te acercan a Dios O te faltan a Dios Porque ahí es Cuando el corazón Va a ser probado Ahí es Mira Yo veo que el hermano Emilio Amable Le gusta cantar A veces canta Apra cuando está cantando Pero canta ¿Verdad? Pero eso Eso no quiere decir Que yo lo conozco Yo lo conozco a él Lo voy a conocer a él Cuando él está en aflicción When I started Saying my church Hey God Look what I did With two speakers And that was my pulpit And it went from Two people To over a hundred people And look at God I have a big church It's 2014-15 Oh I'm rocking And the afflictions came And affliction Will cause you To do two things Either get closer to God Or separate from God And I was giving The example I see Emilio He sings opera In church Right He's always praising God And I love it But I don't know him Because for me to know him I gotta see him In his process Because when you're In your process That's where the revelation Of who you really are In Christ Will manifest itself Cuando estás en el proceso Ahí es cuando se revela Verdaderamente Quien tú eres en Cristo No cuando las cosas están buenas Pero cuando estás pasando Por el valle Not when things are lovely But when you're going Through the valley That's when you know Everybody loves To pastor Until the sheep Bites you Because everybody Talks about Oh the sheep Are so humble But sheep bite Todo el mundo Quiere pastorear Hasta que las ovejas Peguen morder Ay que las ovejas Tan lindas Mira que que linda Y después cuando Cuando te muerde la oveja Porque aún a veces Haciendo humilde El Señor Tiene que humillarte más Sometimes even Being humble God has said You need to humble A little bit more It's like that olive oil Who's been to Walmart You got olive oil And then you got Extra virgin Olive oil Tiene el olivo Y después tiene No sé cómo dice Extra virgin Extra virgin Okay I thought that was bad To say it that way I'm sorry I ask I'd rather be I'd rather be okay And I always ask myself What's extra What does that mean What it means is That it's been Processed Beyond The normal Process The difference between Good wine And great wine Is time Waiting I don't drink no more But I used to right I got introduced to bourbon Later in my life And I never understood What the difference Between bourbon And whiskey was All of bourbon Is a whiskey But not all whiskey Is a bourbon Todo el bourbon Es whiskey Pero no todo whiskey Es un bourbon ¿Sabe cuál es la diferencia? El tiempo del proceso Que pasa en el barrio The difference is The time that it spends In the barrel And this is the thing Sometimes you say I'm anointed But God says I need you to be Extra anointed I might have missed Some people I might have missed Some people The anointing That Elijah had Was different Than the anointing Elisha had The anointing That David had When he was anointed As a child Was a different Anointing Than when he was Anointed King of Israel La unción Que tenía Elías Es diferente De la unción Que tenía Eliseo La unción De David Cuando fue ungido Como niño Es diferente De la unción Que cuando lo presentaron Como rey de Israel En otras palabras Cuando era niño Primero tuvo que pasar Un proceso Antes de entregarle El reino Sometimes God will have you Wait In undetermined Time Are you anointed Yes But can he trust You with what He's anointing You with Is another Question That's deep Right there So your Reflection Ultimately Gets you To your purpose But the mind Of approximately A 17 year old David Could not handle What he was going To handle When he was 33 34 years old Because He had to Mature He had to Fight a giant What giant Are you fighting Today David Tenia que pasar Aflicción Tenia que Pelear un gigante Cuál es el gigante Que tú tienes Que pelear Porque si no Puedes pelear Un gigante Con cinco piedras Que representan Fe Y una onda Dirigida por Dios ¿Cómo vas a liderar Un pueblo Completo If you can't Fight the giant That you have In front of you With the faith That you have Now How are you Going to be Led By God When the Responsibility Is greater I'm sorry Pastor I'm not trying I'm just In second Corinthians 4 8 En segunda Corintia 4 8 Te demuestra La soberanía Creo que lo estoy Diciendo bien El poder Divino De Dios Nota que dije De Dios Y a través De ese poder Podemos pasar La aflicción Y conquistar Todo obstáculo Que esté delante De nosotros In verse number 8 The sovereign Power of God Notice I said The sovereign Power of God Is there To help you Through the Affliction So that you Can defeat It And overcome But we Become like The people Of Israel That they Asked Moses We want To see God As you See God Let God Reveal himself And they Consecrated Themselves And when God appeared They ran Away And they Said no Moses You deal With God A lot Of you Want God To do Great Things In your Life But when God Starts Working You push Him Away Muchos de nosotros Queremos que Dios Trabaje con nosotros Somos como los hijos De Israel Yo quiero que Dios Nos hable a nosotros Como te habla a ti Moisés Y pues Moisés Dice prepárense Consegrárense Sepárense Y cuando Dios Se manifiesta Se asustaron Y no Mejor Regas tú con él Se asustan Y cuando Dios Quiere trabajar en su vida Cuando él más Quiere trabajar en su vida Ustedes lo empujan You want to know Why you push Him Away Because when you get Into the presence Of God It is impossible Not to see How imperfect How dirty How unworthy We really are ¿Sabes por qué tú Lo empujas? Porque cuando la Presencia de Dios Se manifiesta Es imposible No reconocer De tan sucio Que estamos nosotros Y que verdaderamente No los merecemos Nada It's impossible For us To really Appreciate What God Has done When we're In his presence Because all we see Is our flaws All we see Is the complaining All we see Is doubts All we see Is lack of faith And all God Is asking us Is for faith Vemos todo lo malo De nosotros Y lo único Que Dios dice Es que yo de la más Quiero que demuestres Él no necesita Fe grande Pastora Simplemente necesita Fe He doesn't need you To have big faith He just needs you To have faith I tried God In Honduras One time I tell you guys How I tried him It worked twice Two times I tried him And I said If the prophet Can do it I can do it Not that I'm a prophet I didn't say that Okay Pastor I'm not saying I'm a prophet I'm just making sure But what I said Was that If the prophet Had faith Then I need To have the same faith Yo probé A Dios En Honduras Y yo dije Bueno Si el profeta Tiene esa fe Yo voy a tener esa fe No que yo soy un profeta Bueno no soy Pero Me atreví a hacer algo La primera ocasión Me invitan a predicar En Comayagua En una zona Que se llama La Sabana I was in a place Called Comayagua Honduras In a place Called the Savannah And it started raining So hard Pastor I've never seen It rain this hard I'm not exaggerating Like I'm talking about It was so loud You couldn't hear The music play That's how loud it was I'm serious And the roof Was made out of A sing A metal So when the rain hit You couldn't hear The musicians No se podía escuchar Los músicos Y un hermano De la iglesia Mano Juan He looked at me Me miró He's like I don't know I don't know How you're gonna do this You know what I had them do I said I need everybody I need you to Close the windows Close the doors And I wanna pray That God stops the rain Until we're done I'm serious My prayer Wasn't Harmonutical Or theological Or long winded No había En manética Ni ninguna de esas manéticas O ninguna de las elogías Ninguna de esas cosas En mi oración Simplemente fue oración así Señor Yo te pido Que por favor Pare las lluvias Porque si me traístes aquí Me traístes con un propósito Y que cuando yo termine Con tu propósito Las lluvias pueden regresar My prayer was simple God I just ask you That you hold the rain Hold it until I'm done Until you're done Because If you brought me here You brought me here With a purpose I was afflicted I was concerned Yo estaba afligido Guess what happened Le dije Abre la ventana Abre la puerta Cuando abrieron las ventanas Y abrieron las puertas La lluvia paró When they opened The windows And they opened The doors This is hard to believe If you don't believe me Hey Take it up with God I'm just telling you What God did There were over 200 people That showed up People's lives Got healed Got saved Got delivered Pastor I turned the microphone Over to the pastor He prays And says amen And guess what happens When he said amen Like the bottom Fell out the sky Termino de predicar Deministrar Gente fueron salva Liberada ¿Verdad? Sanados Le entrego la parte El pastor El pastor ora Dice amen ¿Sabes lo que pasó? El cielo se abrió Y pegó llover De nuevo So a unos días Por poco me pongo Afligido otra vez Pastor I'm just got a little Flutter again Tenemos campaña Aire libre En el kiosco Que está enfrente De la iglesia católica En Comayagua Y tú sabes que A veces el enemigo Puede usar A tus hermanos De la iglesia Para I was preaching Sister In It's like a little Gazebo In front of the Catholic church In Comayagua And a sister Comes running Pastor Pastor It's raining Outside What are we Going to do The instruments Are going to get Wet People are not Going to come And to this day I can't tell you Why I said What I said But I just said Hermano Va a llover Las cosas se van A mojar La gente No van a Vinir Y lo que yo Dije No sé por qué Lo dije Pero lo dije Dije No te preocupes Hermana Que va a llover Alrededor de todo El parque Pero en el parque No va a llover Hasta los fotos Terminen That's what I said I said It's going to rain All around the park But it's not going to rain In the park Until we're done Pastor As soon as we started Playing music The rain stopped People came We preached The word of God And God showed me That day That I need to stop Troubling my mind For things that are Out of my control And they're completely In his control So that when Affliction comes I need to understand Sometimes we're affliction Because we worry About things That we have No control of Ahí ese día El Señor me enseñó Deja de estar Rompiéndote la cabeza Por cosas que tú No puedes controlar Y hay cosas En cual me están Afligiendo Porque me estoy Preocupando Por cosas Que yo no tengo control I'm going to finish up I'm going to finish up I promise I'm going to finish up You guys having a good time You're feeling it Presecution Can often feel As an attack That never ends Who's ever been In something That just feels Like you're never ending ¿Quién ha pasado Una tormenta Y te siente Como que nunca para Como Te siente Como los hijos De Israel Dale una vuelta A mala montaña You feel like Israel One more time Around the mountain Can I give you a secret Can I give you a secret ¿Le puedo dar un secreto It took me years To figure this out And it was really simple If I would have just Prayed and read The Bible right Se vi ahora Y leí la escritura Bien bien entendido The reason Israel Kept going around The mountain Is because they Didn't learn From the afflictions When they went around The mountain The first time I'll say it again They had to go back Around the mountain Because they didn't Learn their lesson When they went around The mountain The first time La razón que Israel Tuvo que darle vuelta Tantos años Es porque no aprendieron La lección que tenían Que aprender Cuando le dieron la vuelta A la montaña La primera vez La pregunta para ustedes ¿Y cuántas veces Le he dado vuelta A tu pregunta How many times Have you Had to travel Around your problem So if you're Going around The mountain again Your prayer Needs to change Your prayer Needs to change From complaining To guidance Tu oración Tienes que Cambiar Demulmurar Y pedir Que Dios te guíe Señor Estoy pasando Esta tormenta Otra vez ¿Qué es Lo que tú quieres Que yo aprenda De este proceso Para no tener Que pasarlo Otra vez God I'm going Through my Problem Again Open up My eyes So that I can See What I need To learn From this Process See the Problem Is not The storm The problem Is your heart Do I need to Explain I'm going to Explain Even if you Don't want Me to explain See See because While Israel Was being Taken To the Promised Land Even though They were Walking to The Promised Land Their heart Was still In Egypt God Cannot Give you Your promise Until your Heart Is with Your promise Instead of Your past I'm preaching To myself I'm having A good time Dios Tuvo que Bregar con Los hijos De Israel Porque Mientras Ellos Estaban Caminando A la Dirección De su Promesa Su Corazón Todavía Estaba En Hito Estaba Todavía Allá Y Dios No te Pueda Dar La Promesa Si Tu Corazón Todavía Está Alejado De Él God Can't Give You What He Promises If His Heart Is Far From Him God Wants To Give The Potter's House Big Things But Until We Come Together To The Promise And Not The Past Stop Thinking About What You Had And Start Thinking About What God Gives You Sometimes God Has To Take Away In Order To Add To Dios Le Quiera Dar A La Iglesia Al Casa La Farrera Cosa Grande Pero Mientras Tu Corazón Está En El Pasado Tu No Vas A Llegar A Tu Promesa Deja Estar Pensando En Tu Pasado Y Ahora Pega Pensar En La Promesa Pa Terminar Hope That Praise The Lord Cause I'm Finishing Right Pastor Persecution Is Not The Base For Your Destruction But The Foundation For God's Manifestation So When the Devil Comes Comes To Attack Your Life You Tell Them Thank You For The Attack God Because That Means You're Preparing A Foundation For The Promise That You're Getting Ready To Give Me You're Walking Testimony Of The Resurrection Of Christ If You Read The Chapter I Want You To Read The Chapter If As Long As Listen We Are Testimonies Walking Testimonies Of The Death And Resurrection Of Jesus Christ And If We Died With Him And We Resurrect With Him We Need To Stop Messing With Dead Things And Start Walking In Life Si Murimos Con Él Y Resucitamos Con Él Tenemos Que Par De Pensar En Cosas Mueltas Y Pegar A Caminar En Las Cosas De Bien You May Have Been Cast Down But Not Been Conquered For We Are The Testaments Of The Power Of God To Overcome Nosotros Semos El Testimonio Del Poder De Dios De Poder Derribar Todo Lo Que Se Meta En El Camino De Los Hijos de Dios Si Estás Peleando Una Batalla En Este Momento Recuérdate Que Cada Batalla Que Tu Ganes Estás Conquistando Más Territorio Para Dios If You're Going Through An Affliction Through A Battle Right Now Just Remember That The More Afflictions You Overcome The More Territory You're Taken Away From The Devil The More Territory You're Taken Away So Stand Up Stand Up You're Not Getting It So Stand Up So Stand Up So Párense Párense Y Peguen Adorar A Dios And Start Praising God Because The Devil Tried To Kill You And He Couldn't Kill You Porque Él Trató De Matarte Pero No Pudo Párate Y Adora Dios Porque Él Tacó Tu Familia Pero Tu Viste Victoria Stand Up And Praise God Because He Attacked Your Family But You Had Victory Stand Up And Praise God Because He's Afflicted Your Body With Disease But He Still Couldn't Kill You Stand Up And Understand That The Devil Tried To Bury You In Sin But God Resurrected You With His Everlasting Power Stand Up And Just Praise God Because When The Devil Thought He Defeated You God Opened Up The Grave And Resurrected You Párese Y adore A Dios Porque Cuando El Diablo Creía Que Él Te Venció El Señor Abrió Las Tumbas Y Te Dio Vida Can We Get Somebody To Play Piano So I Can Do Call I Want To Do A Quick All To Call Because We Have Somewhere That We Have To Be Quiero Hacer Un Llamado Porque Pero Quiero Hacer Rápido Porque Tenemos Otro Lugar Que Ir Yo Voy A Pid Que Si U Sido Quebrantado Derribado Pero Que Hoy Vas A Declarar Que Que No Fuiste Destruido Que Pases Adelante Y Que Le De Gloria a Dios Que Si Necesitas Oración Me Diga Pastor Necesito Oración Y Yo Oro Contigo Pero Le Vamos A Dar Gracias A Dios Porque Él Es Que Va A Hacer La Obra Si Conquered Come Up And I Pray With You And We'll Give Him God We'll Give God Thanks And Glory Because He's Going To Do It I Know There Is People Here Right Now That Have Been Through Hell And High Water And They Need God To Just Simply Touch Their Body And Their Mind And Just Say It's Going To Be Okay Yo Sé Que Hay Personas Que Ha Pasado Tormentas Y Deluvios En Su Vida Que Están Aquí Que Necesita Que Dios Simplemente Toque Sus Corazones Y Le Diga Todo Va Estar Bien Personas Que Están Haciendo Perseguidas Por Muchos Años Y El Señor Te Dice Todo Va Estar Bien People That Have Been Persecuted For So Many Years God Tells You Everything Is Going To Be All Right Personas Que Se Ha Caído Varias Vecies El Señor Dice Todo Va Estar Bien People That Have Fallen Multiple Times God Tells You It's Going To Be Okay Father In the name Of Jesus I don't Have to Put Hands On One Person Because Of 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 The Enemy We Ask You May Lift Them Up That A Consuming Fire May Fall On This House That You Burn Away All Things That Don't Please You That You Come On This Place And Restore Hearts And Restore Minds In The Name Of Jesus You Are You Father In In The Name Of Jesus I 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 Están batallando en los ambientes espirituales. Padre, que seas tu Señor. Que estés bregando. Que seas tu Señor. Que tenga toda honra y toda gloria en el nombre poderoso de Jesucristo. For all honor and glory belongs to you, Lord God. Abre su boca y adore a Dios. Maybe you don't know what they're saying in Spanish. But just lift up your hands and just praise him. Praise is universal. The song says that my heart can see your wonderfulness. You are here, Lord. You are here, Lord. I can feel you. I can feel your great love. You're here, God. If you came up, I want you to hold the person's hands. ¿Cuántas han de manos los que pasaron? Pastor Rivera, ¿puedo orar por el hermano, por favor? Gárale las manos ahí. Gárale las manos ahí. Ahí está. Gárasele manos. Ahí está. There you go. Just hold hands. Yo quiero que ustedes oren. Por la persona a quien tú le estás aguantando la mano en este momento. I want you to pray for the person whose hands you're holding right now. Ora por ese hermano y esa hermana. Ora por ello. Intercede por ello. Que cadenas se rompan. Que yugos se deshagan. Que maldición se deshaga. Que su vida sea fortalecida. Que su fe sea fortalecida. Ahí está el Señor. Señor, pray for them. Pray for them. Pray for that person. That they may be healed. Pray that all yokes and all chains may be broken. Pray that all condemnation is undone. Pray that God touches their body. Pray that God touches... Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. All glory, all honor is of you, Lord. All glory and all honor is for you, Lord. Toda honra, toda gloria es para ti, Señor. Toda honra y toda gloria es para ti, Señor. Que estás aquí. Thank you, Jesus. Mi corazón puede mirar tu hermosura. Tú estás aquí. Tú estás aquí. Puedo sentir tu gran amor. Lord, tú estás aquí. Lord, you are here. Lord, tú estás aquí. Mi corazón puede sentir tu presencia. Glory to God. Glory to God. Si el Señor está de haberte bendecido, levante sus manos. Dile gracia. Just lift up your hands and say, thank you, God. Just say, thank you. All glory to Him. All glory to Him. All glory to Him. Toda gloria es para Él. Toda gloria es para Él. Toda gloria. All glory, all glory, all glory, all glory, all glory, all glory, all glory. Glory, Father. Glory, Father. Glory, Father. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. we thank you Lord we thank you Lord we thank you Lord